Entrando en el ámbito del cambio climático, esta es una imagen que ustedes conocen ampliamente, ¿no es cierto?, cómo se produce este fenómeno, que tiene que ver con la acumulación de la radiación solar en la atmósfera producto de una banda, ¿no es cierto?, la acumulación de gases en la atmósfera que impiden, ¿no es cierto?, que la radiación que es rebotada por la superficie terrestre salga de la atmósfera y se acumula un aumento de temperatura en el interior. Esto no es necesariamente negativo, si no existiera esta acumulación, ¿no es cierto?, la atmósfera no acumular a temperatura, la temperatura promedio del planeta volvería entre los menos 16 y menos 18 grados Celsius, por tanto la vida como la conocemos hoy día no existiría. Sin embargo, lo que hemos observado a partir del 1900, ¿no es cierto?, fines del 1800, 1900, es un aumento exacerbado y eso es lo que genera los problemas de clima que hemos observado. En el ámbito de la agricultura hay tres grases que son importantes desde la perspectiva como gases de efecto invernadero, el CO2 que se usa como base para todos los cálculos, por eso se habla de CO2 equivalente y que se considera como unidad de calentamiento equivalente a uno, como parte de la respiración de los suelos, de las plantas, también del uso de combustibles y maquinarias en el sector agropecuario. Después tenemos el metano, que tiene una vida media de 12 años en la atmósfera y cuyo potencial de calentamiento global actualizado al último reporte del IPCC es de 28, antes se consideraba 25. Muy importante las emisiones por fermentación entérica de los animales rumiantes, también por el manejo del estiércol y del cultivo del arroz a nivel global. Y el óxido nitroso que dura más de 100 años en la atmósfera y tiene un potencial de calentamiento global de 265 respecto de los 298 que se estimaba previamente y que surge, ¿no es cierto?, de manera muy significativa por uso de fertilizantes, ya sean estos orgánicos o inorgánicos aplicados al suelo. Aquí una nota respecto a los potenciales de calentamiento global, esta es la forma estándar en que se expresa el impacto de estas moléculas. Hay bastante discusión respecto del potencial de temperatura global, sería un equivalente, otro índice, que es reconocido por el IPCC en términos de su existencia y que lo que hace es calcular el potencial de calentamiento ponderando la cantidad de años que la molécula permanece en la atmósfera, ya que este potencial de calentamiento global lo lleva todo equivalente a 100 años, pero vemos que las moléculas no duran, todo lo mismo en la atmósfera. Y en esos casos el potencial de temperatura del metano es bastante más bajo, ya, pero aunque hay concordancia científica de que existen otras formas de medir el potencial de calentamiento para el reporte de los inventarios y las negociaciones internacionales, este concepto es el que se usa de manera estandarizada. ¿Dónde se acumulan las emisiones? A nivel global, aquí está nuestro continente, ¿verdad? Con un incremento significativo en los últimos años, asociado a la intensificación de la agricultura y la ganadería en nuestro continente, pero sin duda que los principales emisores, no es cierto, son China y Estados Unidos. ¿Qué rol cumple el sector agropecuario y forestal en estas emisiones? Aquí está agricultura, uso de suelo, cambio de uso de suelo y forestal, todo en el concepto global, contribuye con un 24% a pesar de los años, esto se mantiene relativamente constante. Si uno separa acá el cambio de uso de suelo, es decir, forestación, deforestación, el rol de la agricultura y la ganadería se reduce alrededor de un 15%. De las emisiones globales del planeta. ¿Y cómo se distribuyen? Un 40% de origen por fermentación entérica, el 16% por aplicación durante el pastoreo, por las emisiones durante el pastoreo, y después, no es cierto, aparece el arroz a nivel global, el uso de fertilizantes sintéticos, el manejo del estiércol y la quema espontánea de pastizales, como ocurre en algunos países como en Estados Unidos, en Canadá y en Australia. ¿Cómo se relacionan, no es cierto, las emisiones con la ganadería? Esta es la concentración de masa ganadera y sus emisiones en millones de toneladas de CO2 equivalente en los distintos continentes, y vemos que en Latinoamérica y el Caribe, las emisiones de nuestro continente están mayoritariamente controladas por las emisiones del ganado de carne. Esto se debe al alto número, a la gran masa que tienen países como Brasil, Argentina, también Uruguay. Mientras que en Asia, por ejemplo, vemos que la predominancia de las emisiones está en la producción de cerdos y la producción de pollos, que son sistemas muy intensivos de generación. Entonces, nuevamente, si ordenamos las emisiones por rubro, vemos que los que más emiten, no es cierto, en términos absolutos, es el ganado de carne, seguido por el ganado de leche y por la producción de cerdos a nivel global. Sin embargo, cuando analizamos estas emisiones respecto de los kilos de proteína producida, vemos que la distribución, no es cierto, de la intensidad de la emisión, nuevamente este concepto respecto de la proporción de productos generados, cambia en el planeta. Y vemos que lugares como Estados Unidos, que son altamente emisores, tienen una emisión por kilo de proteína relativamente baja. Eso significa que son sistemas intensivos que logran producir, en general, estos son sistemas sin suelo, ¿no?, tipo ciclo, donde se genera una gran cantidad de proteína para las mismas emisiones por animal. Y eso hace que su emisión o su intensidad de emisión sea más baja. En contraste con zonas, con sistemas productivos más extensivos, donde la intensidad de emisión se hace más alta porque la producción de proteína, no es cierto, es más baja. Y eso es bien importante tenerlo presente. ¿Qué significa desde el punto de vista práctico? Cuando miramos la conversación, ¿no es cierto?, de previo a previo, tambo a tambo, es que si bien, ¿no es cierto?, tenemos un valor de emisión por kilo de proteína, ¿no es cierto?, que es promedio, existe un rango muy amplio también de emisiones por ese kilo de proteína. Eso significa que si yo miro a un sistema productivo en una región, en un país, existe un amplio rango de eficiencia del sistema de producción, es decir, de transformación de los insumos en proteína final. Y eso es una dificultad porque tenemos un amplio rango, ¿no es cierto?, en la intensidad de las emisiones, pero también es una oportunidad porque podemos aumentar la eficiencia productiva de manera significativa para lograr producir mayor cantidad de proteína por cada kilo de insumos, ¿no es cierto?, que estamos generando. ¿Cómo se distribuyen las emisiones en el ámbito de la ganadería? La distribución es distinta si hablamos de sistemas de producción de rumiantes que hay monogástricos. En el ámbito de los rumiantes, vemos que más del 50% de las emisiones se concentra en algo que es muy difícil de modificar, que tiene que ver con la fermentación entérica. Recordemos que el rumen tiene millones de años de evolución y más, no es fácil de alterar, ¿no es cierto?, los mecanismos que ahí ocurren. Y de manera menos significativa, ¿no es cierto?, en términos de proporción, el manejo del estiércoli de los fertilizantes utilizados para la generación de granos, ¿no es cierto?, para la alimentación de los animales, ¿ya? Por ejemplo, acá. En cambio, en los monogástricos existe una distribución más equitativa entre las emisiones de metano y de óxido nitroso, entendiendo que la fermentación entérica es muy pequeña en este grupo de animales, pero sí se genera mucho estiércoli y emisiones asociadas al manejo del estiércol por uso de fertilizantes, ¿no es cierto?, y de los residuos orgánicos aplicados al suelo para la producción de alimentos para esos animales. Y también una mayor proporción de emisiones indirectas de CO2, ¿no es cierto?, por cambio de uso de suelo para la producción de granos, ¿no es cierto?, de soya, por ejemplo, como también para la producción y el uso de combustible para la producción de los alimentos fuera de la granja. ¿Qué podemos hacer entonces para mitigar las emisiones? Perdón. Existe una amplia variedad de opciones de mitigación en el ámbito de la ganadería. Algunas están en fases de mejores prácticas ya implementadas a nivel de campo, otras como estudios pilotos, otros como pruebas de concepto, y otras que están recién avanzando como descubrimiento. Entonces, en la gráfica tenemos distintos ejes de relevancia en la ganadería, como la alimentación y la nutrición, el mejoramiento genético, por ejemplo, la modulación del rumen, la salud animal, la gestión del estiércol y el manejo de las pasturas, y distintas opciones de mitigación para cada una de ellas. Entonces, como mejores prácticas, ¿no es cierto?, existen las mejores… todo lo que busque incrementar la eficiencia del sistema productivo es relevante. Por ejemplo, las mejores prácticas de pastoreo, las mejores prácticas para la aplicación del estiércol, la captura de biogás, por ejemplo, la aireación del suelo, en los casos que corresponde, o del estiércol, el mejoramiento genético, ¿no es cierto?, la raza adecuada para las condiciones ambientales adecuadas. Después, como estudios pilotos, ¿no es cierto?, hay desarrollos que tienen que ver con suplementos alimenticios, adición de aceite y grasa, por ejemplo, en suplementos alimenticios, la ganadería de precisión, la alimentación de precisión, de acuerdo a las necesidades del animal en distintos periodos productivos. Como pruebas de concepto, fíjese usted que el secuestro de carbono, lo que comentamos bastante, aún todavía está en periodos de validación, hay mucha incertidumbre respecto del método, de cómo cuantificarlo, ¿no es cierto?, y cómo reflejar eso en nuestros inventarios. El uso de los inhibidores ha tenido respuestas diferenciadas, en algunos casos ha sido óptimo y ha permitido reducir de manera significativa las emisiones, sin embargo, el uso de inhibidores como para alimentación animal, con la finalidad de inhibir los procesos en el goma, es muy variable. Y hay otros, por ejemplo, como el desarrollo de vacunas para la inhibición del metano, ¿no es cierto?, todavía están en fase de desarrollo. ¿Cómo se puede reducir las emisiones de los sistemas productivos e integrar la visión de mitigación y de adaptación, ¿no es cierto?, a los nuevos escenarios de cambio climático? Sí, hay algunos ejemplos, les voy a comentar ahora. Este es un documento, Paper the Nature, del año 2018, que refleja el trabajo desarrollado en una de las provincias en China, un trabajo de 10 años, entre el 2005 y 2015, participaron más de 1.100 investigadores y 20 millones de productores, esto es en escala de China, ¿verdad? Y lo que hicieron fue, tomaron tres sistemas productivos que son básicos, la producción de maíz, de arroz y trigo, en esas provincias, con esta cantidad de hectáreas, y compararon el sistema de producción convencional que tiene el productor con un sistema de producción que denominaron inteligente. ¿Qué consideraba esto? Por ejemplo, el uso de variedades, ¿no es cierto?, mejor adaptadas a los nuevos escenarios de cambio climático, uso de fertilizantes nitrogenados con inhibidores, ya sea de la nitrificación o de la volatilización, cambio en las fechas de siembra, ajustándose a los nuevos escenarios, ¿no es cierto?, de temperatura y disponibilidad de agua. Una serie de manejos, no fue solo un manejo. Y podemos ver que la implementación de estos sistemas más adaptados al cambio climático logró aumentar la productividad, ¿no es cierto?, por ejemplo, del nitrógeno aplicado como fertilizante, esta sería la intensidad de emisión, ¿no es cierto?, de producción respecto a la cantidad de nitrógeno aplicado, y vemos que aumentó de manera significativa en los sistemas que fueron más inteligentes o climáticamente inteligentes. Esto llevó a una reducción de la cantidad de fertilizante de nitrógeno aplicado, ¿no es cierto?, durante los periodos de evaluación. En consecuencia, se redujo las emisiones de gases de efecto invernadero en estos sistemas productivos y se generó una ganancia a favor de los productores, ¿no?, como ahorro en los sistemas de producción. Este es otro ejemplo para países en Latinoamérica, un desarrollo apoyado por la agencia de Fontagro. Lo que se hizo acá es buscar forrajes o producción de alimentos que permitiera sobrellevar periodos que fueran críticos de la alimentación de sistemas ganaderos en Argentina, Bolivia, Costa Rica y Chile. En Argentina, por ejemplo, se buscó promover el crecimiento de los tustenos, esto se llevó a cabo en la cuenca del Salado. En Bolivia se evaluaron distintas especies forrajeras, finalmente la más exitosa fue el uso de la tuna forrajera como fuente para la alimentación ovina, esto es en el altiplano, en el distrito de Ansaldo, sobre tres metros de altura. En Costa Rica, el uso de soya forrajera en pastoreo directo, y en Chile mezclas forrajeras que contemplaran bromus, que es una especie nativa adaptada a nuestras condiciones climáticas, con lotus, que es una fuente, una leguminosa, ¿verdad?, que es capaz de aportar nitrógeno y además tanino para la alimentación animal. Entonces, sin detenerme demasiado, los sistemas lograron aumentar en general la producción de forraje en el periodo queratrítico, que estaba establecido como objetivo. Se redujo las emisiones, ¿no es cierto?, como emisiones por kilo de producto generado, kilo de producto animal generado, en este caso es producto vegetal, o producción de materia seca, de manera significativa, con un beneficio económico para los productores. Entonces, es factible, pero se requiere todavía avanzar mucho en validación de algunas de las tecnologías y, por sobre todo, en la adopción. Como estamos en Chile, Chile es un país altamente vulnerable al cambio climático, cumple siete de los nueve criterios que establece la UNO para definir un país en vulnerabilidad, incluyendo la existencia de desiertos, una larga, ¿no es cierto?, costa, existencia de glaciares, territorio insular, etc. Y esta es la proyección, ¿no es cierto?, que muestran los distintos modelos respecto de lo que pasaría con la temperatura y la precipitación a lo largo del país hacia el 2100. Y, en general, vemos que se observa un aumento de temperatura que podría llegar hasta 2 a 4 grados Celsius en promedio y una disminución de las precipitaciones de entre el 10 y el 15%. Lo que, en general, en rojito acá, potencialmente tendrá un efecto negativo sobre los sistemas de producción de alimentos que hoy día existen en ese territorio, ¿ya? Entendiendo que la zona centro-sur de Chile es muy importante para la producción frutícola y de granos del país. Mientras que hay otras zonas, como el extremo austral, la Patagonia, que se beneficiaría, ¿no es cierto?, de estos periodos con menos nieve, finalmente, y podría aumentar sus procesos productivos. Un aspecto importante en Chile es que, a pesar de que somos un país pequeño, que en el contexto mundial contribuye con el 0.26% de las emisiones totales del planeta, es muy pequeño, tiene grandes ambiciones respecto de la mitigación debido a que somos un país vulnerable, ¿verdad?, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Chile actualizó su NDC, su contribución determinada a nivel nacional, en marzo de este año y estableció una meta de carbono neutralidad para el año 2050 y un pic de emisiones del país al año 2030. No tiene metas comprometidas específicas aún para el sector agropecuario, sí para el sector forestal, pero establece un plan y una serie de medidas a evaluarse en el periodo 2020-2025 para evaluar su factibilidad de implementación en términos de compromiso. Así que va a haber bastante trabajo en este sentido para el sector agropecuario. Gracias. 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 Gracias.